El producto SIGI que les hizo llegar con Jorge Guido, de este producto SIGI. ¿Venéis que usted terminó de llenar el papelito? Póselo ahí, póselo ahí, está bien. Bueno, queremos agradecer también, porque si alguien hay que hacer la mención de que siempre está apoyando a la cita mundial, es el periódico de la fe. Aquí está la periodista Melisa, déjole un aplauso. La DEA de Regenación, la choca de apoyar a la cita mundial. Tomándose la plaza de su cuerpo, que es una fuerza de su caída. Melisa Marín. Hay que apoyar al artista nacional y dar un poco la llegada de tanto artista internacional, porque aquí tenemos mucho material de su obra, aquí es mi buena canción. Muchas gracias, Lomé. Palabras muy sabias, lo felicito por esas palabras, y las creo al pie de la letra.